Amigos y amigas, en el Senado se están discutiendo sobre las escuelas rurales. La senadora Xochitl Galvez sube a tribuna y habla de la escuela rural del Meche del Estado de Hidalgo. Escuela que cerraron los gobiernos neoliberales. La senadora explica que esa escuela era muy buena, de muy buena calidad. Que inclusive salieron profesores como Genaro Vázquez de Guerrero, así de ese tamaño. Dice la senadora que no se explica por qué la cerraron. Que tal vez fue por conflictos, porque eran muy revoltosos. Así lo dio a entender la senadora. Así de ese pelo está su ignorancia, que no sabe por qué la cerraron. Un profesor rural, Casimiro Méndez, sube a tribuna y le abre los ojos a la senadora. Y le da a entender por qué cerraron las escuelas. Por corrupción, amigos. Es más, el senador Casimiro Méndez denuncia que hubo un huachicoleo muy grande en educación. Muchos aviadores en el Estado de Michoacán. Estado gobernado por la chiquillada del PRD. Amigos, vamos a ir al video para que veamos cómo se puso de caliente la discusión en el Senado. Se concede el uso de la palabra a la senadora Xochitl Gálvez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para referirse al dictamen hasta por cinco minutos. Muy buenas tardes, gracias, señor presidente. Como saben ustedes, yo soy originaria de Tepatepec, Hidalgo, el municipio que es sede de la normal rural del Meche, Hidalgo. Y pues a mí me consta la grandeza de esta normal rural, pero también vi la descomposición social que tuvo aunado al uso político que se hacía de los estudiantes de la normal rural del Meche, Hidalgo. Algo pasó con el Meche porque hubo maestros como Noé Arciniega, como Plinio Noguera, el propio Genaro Vázquez de Guerrero fue egresado de esta normal rural, un primo mío, Gerardo Gálvez, que han sido maestros de un prestigio y de un aporte a la educación de verdad notable y relevante. ¿Qué pasó cuando se cerró la normal del Meche? Había llegado a un nivel de conflicto social que se decidió en ese momento por las autoridades que lo más adecuado era cerrar la normal. Se abre una escuela politécnica en el edificio sede de la normal rural y hoy se podía generar otro conflicto porque los estudiantes reclaman el regreso de las instalaciones originales y hoy están ocupadas por una universidad. A mí me parece que es necesario, reconozco que el edificio le pertenece a la normal rural del Meche, no hay duda que es un edificio simbólico en nuestro municipio, pero tampoco podemos sacar a los estudiantes de la Universidad Politécnica a la calle. Yo creo que se requiere construir un edificio nuevo para la Universidad Politécnica porque la demanda de los estudiantes ahora de la Universidad Benito Juárez, porque así se llama ahora, es que se les regrese su instalación, pero físicamente se generaría una situación complicada. Entonces creo que es importante que las autoridades dialoguen tanto con los estudiantes de la Universidad Politécnica como con los estudiantes de la Universidad Benito Juárez. Pero también creo que es de llamar la atención que de nada sirve aquí un discurso de apoyar a los normales rurales. Aquí tengo una carta que vio la propia senadora Blanca Piña, donde los jóvenes estudiantes de la normal del Meche me solicitan pizarrones. Tienen un año abierta la Universidad del Meche y no tienen pizarrones. Yo coticé los pizarrones para ver si con mis participaciones les puedo apoyar. Pues cada pizarrón de ese tamaño que me están pidiendo, que es de dos cincuenta por uno cincuenta, pues tienen un precio de más de quince mil pesos. Entonces, si abrimos universidades donde ni siquiera tienen un pizarrón, pues imagínense el nivel de la educación. Yo los invito, senadora, que vayamos a mi municipio, a que veamos las condiciones en las que está operando la recién abierta normal rural del Meche Hidalgo, hoy Benito Juárez, y de verdad que me da pena. Están en unas instalaciones provisionales por este conflicto que hay con la Universidad Politécnica y creo que este punto de acuerdo es súper adecuado. Yo hago votos porque esta reapertura del Meche vuelve a ser lo que el Meche fue para nosotros. Como niños, no había cosa más maravillosa que te tocara un practicante del Meche en tu escuela porque eran maestros dedicados, maestros amorosos, maestros que te conducían, que te apoyaban, que te educaban. Ojalá esta reapertura también reivindique la educación normal tan importante para nuestro país. Así es que felicidades, senadora, le urge al Meche que las autoridades federales volteen y que no sólo sea un discurso de recuperar la educación pública y en la realidad esté en un abandono absoluto. Yo lo dije aquí, el presupuesto que se asignó este año para las universidades era menor que el año pasado. Por lo tanto, estamos viendo las consecuencias. Muchas gracias. Gracias, senadora Xochitl Galvez. Para la discusión de este dictamen tiene la palabra el senador Casimiro Méndez del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, compañera presidenta, el tema que traemos a discusión no pretende ser algún señalamiento, una condena ni descalificación alguna. Solamente queremos que nos aclaren a qué le denominó Huachicol Educativo el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán el pasado mes de septiembre en la ciudad de Morelia. Después de participar como orador oficial en un evento conmemorativo al natalicio del héroe de la independencia José María Morelos y Pavón el secretario de Educación Pública comentó lo siguiente derivado del diagnóstico previo a la federalización de la nómina magisterial la Secretaría de Educación Pública detectó un total de tres mil quinientas plazas ocupadas por aviadores en Michoacán. Posteriormente en su comparecencia en la Cámara de Diputados el secretario de Educación expresa lo siguiente esto lo vimos desde diciembre del año pasado lo tuvimos que resolver porque nos decía que el estado de Michoacán le faltaban cuatro mil millones de pesos de presupuesto cuando en realidad todo estaba entregado y lo único que se descubrió es que ese dinero se daba de manera alterna. el pasado ocho de octubre el mismo secretario de Educación reconoció que en Michoacán hay más de tres mil quinientos puestos que se dieron fuera de los sistemas formales de ingreso y además no se entregaron plazas sino contratos de honorarios y remata no toda la gente que está cobrando da clases. me parece necesario en la cuarta transformación la transparencia de los recursos públicos porque de comprobarse los señalamientos del secretario de Educación sobre lo que él denominó huachicol educativo en Michoacán estaríamos hablando de una ilegal aplicación de recursos de cientos de millones de pesos y déjenme decirles que que la opacidad es lo que menos necesitamos en nuestro país ya no puede haber pronunciamientos sin que pase nada ya no puede haber declaraciones a la ligera sin que no ocurra nada solo para que dimensionemos que podría ser el huachicol educativo quiero traer a ejemplo que si un docente promedio gana diez mil pesos al mes si hablamos de tres mil quinientas plazas docentes hablamos de un ejercicio económico de más de cuatrocientos veinte millones de pesos al año saben ustedes que con cuatrocientos veinte millones de pesos por año se pueden comprar más de un millón seiscientos veinte mil paquetes de útiles escolares si cada paquete de útiles escolares lo pagamos en doscientos cincuenta y ocho pesos con cuatrocientos veinte millones de pesos se pueden comprar catorce millones de desayunos escolares considerando que cada desayuno escolar pudiera rondar en treinta pesos con cuatrocientos veinte millones de pesos se podrían construir ochocientos cuarenta salones para atender a una población de más de veinticinco mil alumnos y con cuatrocientos con ochocientos cuarenta salones se podría atender con buena consideración a la mayor cantidad de alumnos de educación indígena de Michoacán que en estos momentos carecen de un espacio digno para recibir educación y de paso se pudieron atender algunas escuelas dañadas por el sismo en el caso de Uruapan tenemos dos escuelas dañadas por el sismo que es la escuela secundaria Lázaro Cárdenas del Río y la escuela secundaria de trabajadores número ocho que la CEP constantemente nos dice que ya están a punto de arrancar las obras para reconstrucción pero no nos dice cuándo y ante esto tenemos una serie de cuestionamientos acaso la auditoría superior del estado no había identificado la asignación de las nóminas acaso el gobierno estatal no sabía sobre la asignación de estas nóminas quienes fueron quienes maquinaron esta dinámica presupuestal por eso pedimos respetuosamente al secretario de educación pública como a la secretaría de educación del estado que nos remita toda la información sobre lo que llamaron huachicol educativo para explorar la manera en la que podemos coadyuvar desde nuestra trinchera y así construir marcos normativos que eviten este tipo de maniobras presupuestales es tiempo de acabar con las prácticas corruptas que las eran el futuro de nuestras niñas niños y jóvenes y me parece necesario recordar que cuando discutíamos en esta soberanía la reforma la nueva reforma educativa así como sus leyes secundarias todos todos o la mayoría nos decíamos preocupados por la educación de la niñez mexicana pues el tema del huachicol educativo nos tiene que preocupar yo quisiera saber si este tema solamente es un tema que se enfoque solamente a un estado o a varios estados de la república y bueno la pregunta está en el aire compañeros y por eso compañeras y compañeros pido que apoyen el presente exhorto apoyemos un sistema educativo transparente eficaz y eficiente muchas gracias por su atención gracias senador casimiro méndez la senadora xochitl galvez no se explica por qué cerraron las escuelas rurales que le pido una explicación a sus amigos los políticos neoliberales ellos si la tienen la cerraron porque querían privatizar toda la educación además las escuelas rurales la cerraron porque ahí se formaban grandes maestros muy politizados eso al gobierno no le convenía además la senadora se pone a criticar a la universidad que el presidente López Obrador abrió ahí mismo en el estado en el estado de Hidalgo amigos me despido de este video y si te gustó la información ya sabes suscríbete a este canal además comparte para que muchos mexicanos estén enterados de la cuarta transformación nos vemos en el próximo video a